yo usé el sostén de la perdición de robert m price narrado por karina lara fue un gran cambio para una chica creada en el campo como yo arriesgarse y mudarse a la gran ciudad pero sabía que mi vida nunca comenzaría realmente a menos que lo hiciera la mayoría de mis amigos de mi pueblo estaban en contra y el reverendo McAllister se cansó de hablarme sobre los peligros y las tentaciones que enfrentaría casi me hizo sentir que había algo pecaminoso en incluso querer dejar a SmithBahn pero mis padres tenían confianza en mí me gusta pensar que soy una chica de mentalidad independiente pero me hizo sentir bien que tenía su aprobación así que fue con una sensación de seguridad incluso de expectación aventurera que llegué a nueva york ese día hace tantos meses o fue hace menos tiempo en retrospectiva ya no puedo estar segura probablemente me consideres una tonta por no saber una cosa tan simple como esa pero hay una buena razón estoy segura de que estarás de acuerdo solo espera me imaginaba a mí misma como una mujer de negocios moderna y tenía grandes planes para mi futuro había ahorrado una buena cantidad de dinero gracias a los años que pasé cuidando niños y haciendo mandados y ahora planeaba usarlo para abrir mi propia sombrería pero primero supe que necesitaba renovar mi vestuario ninguna mujer de carrera urbana usaría los antiguos y sencillos vestidos estampados que siempre habría usado en SmithBahn el primer día en la ciudad entré en Macy's para lograr una nueva apariencia decidí que lo mejor sería hacer un trabajo minucioso de la cabeza a los pies y por supuesto de adentro hacia afuera con una buena dosis de vergüenza entré en la sección de lencería sorprendida de que esas mujeres de la ciudad no dudaran en elegir entre todo tipo de opciones innombrables algunas de ellas no muy femeninas pero sabía que eso era solo una parte más de mi educación rural que tendría que desaparecer después de todo ahora era una de esas mujeres de ciudad mientras dudaba entre dos opciones posibles preguntándome si elegir el sostén más conservador o el más atrevido de repente apareció una vendedora como si hubiera salido de la nada al principio ni siquiera me di cuenta de que ella era parte de la ayuda de piso porque ciertamente no estaba vestida de la manera elegante que uno esperaría en una tienda como Macy's de hecho, perdóname por decirlo, pero la mujer parecía casi una vieja bruja de un libro de cuentos para niños no te asustes querida, vi que estabas teniendo dificultades para decidirte y pensé que tal vez te vendría bien la ayuda de alguien con experiencia oh, eres muy amable dije sintiéndome un poco culpable por mi reacción un momento antes ¿qué sugieres? mírate en el espejo, niña verás, estás muy bien dotada y creo que querrías el sostén que más favorece tu figura, ¿no? estoy segura de que este te ayudará a atraer a los jóvenes caballeros si me permites que hable tan claramente bueno, realmente no había pensado en eso, a decir verdad estoy segura de que el reverendo McAllister sí lo pensó estaba empezando a comprender lo que quería decir pero también estaba sintiendo cierta euforia así que decidí ser un poco atrevida ese sostén me levantó y me sostuvo mejor con un escote más profundo en el espejo del probador pude ver la diferencia que esta ropa diseñada por la ciudad podía hacer en mi apariencia y en mi vida social casi como una oración susurré prometo que tendré cuidado, reverendo McAllister cuando volví a colocar el sujetador en su caja noté algo más el extraño diseño de la costura al otro lado de cada copa irradiaba desde el centro había una estrella de cinco puntas con un óvalo o forma de ojo en el centro pensé poco en esto excepto en adivinar que el diseño podría tener algo que ver con la forma agradable en que el sostén parecía casi acariciarme sí, definitivamente iba a comprar este sostén y con suerte en poco tiempo no sería lo único que me acariciara cuando salí del vestidor no había ni rastro de la vieja bruja que me había atendido quería agradecerle su ayuda pero debo admitir que me alegré de que se hubiera ido me había parecido casi espeluznante bueno, las cosas siguieron adelante en poco tiempo encontré la tienda perfecta en una zona buena y concurrida y tenía un pequeño apartamento ubicado justo arriba cuánta suerte puede tener una chica la gente tardó unos días en darse cuenta de la tienda después de que la decorara adecuadamente y la abriera pero cuando los compradores se detuvieron lo suficiente en sus rápidas caminatas por las avenidas llenas de gente no perdieron el tiempo para darme una primera semana al entador ¿sabes algo? descubrí que cada vez que me ponía ese nuevo sujetador los hombres parecían entrar en la tienda como por arte de magia al principio fingían estar buscando un regalo para una madre o una hermana y algunos realmente compraron algo que sugerí pero la mayoría parecía estar comprando para mí imagínate mi vergüenza cuando pude ver sus ojos desviándose de mi cara a mi pecho pero creo que debí sonrojarme más que ellos dar atención puede transformar a una chica de campo quiero decir, a una nueva chica de ciudad créeme pronto recibí invitaciones con tanta frecuencia que se volvió difícil administrar mis citas la vida realmente estaba comenzando para mí ¿por qué había esperado tanto para mudarme a la gran ciudad? lo admito algunos de estos caballeros no eran precisamente príncipes de ensueño pero en una ciudad poblada por manadas de mestizos y rufianes con cara de rata uno tenía que arreglárselas y si una chica espera hasta que llegue el señor perfecto es probable que termine siendo una solterona y lo que algunos de ellos carecen de apariencia o modales refinados lo compensan con creces en sensibilidad cultural por ejemplo una de mis primeras citas fue una especie de mestizo polinesio que me sorprendió al llevarme al Museo de Historia Natural para ver una exposición prestada por el famoso Museo Cabot de Boston la exhibición en sí era un poco grotesca pero supongo que no le pareciera así a un verdadero estudioso de antigüedades y eso es lo que era Manuel se interesó por estas cosas en sus diversos viajes con la marina mercante y luego estaba el momento en que otro joven me llevó a ver un espectáculo muy interesante que era como una película y como una obra teatral presentado por un tipo de aspecto extraño y piel morena mucha gente en la audiencia salió del auditorio casi aturdida pero yo estaba bien y mi jovencita me dijo que no preocupara a mi linda cabecita por eso mi vida social estaba en pleno apogeo y no me atrevía a escribir a casa sobre todo eso ¿qué pensarían mis viejos amigos de un pueblo pequeño con sus ideas anticuadas? saliendo con todos esos hombres no hay necesidad de preguntar qué diría el reverendo McAllister y quién sabe incluso mis padres podrían empezar a preocuparse que le había pasado a su pequeño sale el reverendo McAllister tenía razón había tentaciones incluso invitaría a estos hombres a pasar por mi apartamento cuando llegáramos a casa a una hora respetable al principio estaba un poco indecisa pero cuando vi qué caballeros eran mis citas dejé mis reservas de lado de vez en cuando uno de ellos se dejaba llevar un poco pero no querría su nombre que no lo hiciera, ¿verdad? extraño pero me di cuenta de cómo se apasionaban más por las noches que yo usaba ese sostén especial pero, de nuevo, no era tan extraño, ¿verdad? ya he mencionado cuánto hacía por mi figura esto es lo que sucedería en caso de que no puedas adivinarlo por ti mismo nos sentábamos en el sofá abrazándonos y mi cita decía algo romántico como querida, no tienes idea de lo mucho que te aprecio entonces, su mano comenzaría a desplazarse desde mis hombros hacia el sur para flotar sobre mi pecho mi cerebro y mi corazón lucharían mientras miraba impotente y así como había decidido ceder a la pasión y dejar de alejarme de él mi cita cerraba los ojos y murmuraba suavemente mientras pasaba su mano con extraños movimientos y gestos de un lado a otro sin tocarme y siempre nos dijeron que el macho de la especie tiene menos autocontrol en cuanto a los murmullos simplemente supuse que eran las típicas cosas dulces aunque no me susurraban al oído pensar en lo que casi les dejaré hacer aunque ninguno de ellos lo hizo me di cuenta de que quería que lo hicieran ¿qué me estaba pasando? me estaba afectando el ritmo de la ciudad erosionando mi apreciada virtud entonces no podría admitirlo pero la verdad es bastante clara cuando miro hacia atrás era una puta y no solo eran caricias no, también estaba la bebida de vuelta a casa había sido la ganadora en tres ocasiones del concurso anual del acolchado de la unión de mujeres cristianas por la templanza pero aquí estaba tomando una copa de vino con la cena y querido Dios me atrevo a admitirlo a veces dos puede que esto no le parezca mucho querido lector pero había señales de advertencia que me decían alto y claro salí niña más despacio los sueños fueron los peores sí solo los sueños deberían haberme enviado a hacer las maletas y regresar a Smithball pero no lo hicieron era demasiado terca había probado la vida rápida y no podía tener suficiente mi llegada a Nueva York había sido un error de acuerdo cuando la vi por primera vez sus torres y rascacielos me parecieron parte de un país de las maravillas de oportunidades y nuevos horizontes ilimitados sin embargo ahora ese burgo babilónico se había convertido en un burdel y yo no era más que una de sus putas baratas había alguno de mis jóvenes a quien había besado en la primera cita y en mis labios todos los días mientras caminaba por la calle podía sentir las ventanas de los imponentes edificios y oficinas por encima de mí mirándome con burla vi en el rostro de cada acera abandonada de cada ramera de la esquina un reflejo mío una profecía de lo que inevitablemente me convertiría lo que ya era y todas las noches daba vueltas y vueltas angustiada apenas capaz de arrebatarme una sola hora de descanso por los tormentos infligidos al principio por mi conciencia luego por esas horribles pesadillas que enseguida supe que eran una forma de delirium tremens los sueños como puedo describirlos debería intentarlo supongo porque es mejor que conozca toda la historia comenzaron de manera bastante inocente me encontré una vez más en el departamento de lencería de Macy's en mi primer día en la ciudad reviví el encuentro con la extraña vieja la compra del sostén sin embargo incluso esta escena recurrente parecía preocuparme mucho aunque no sabía por qué fue como si desde el principio hubiera alguna amenaza escondida en ese encuentro que recién ahora comenzaba a sentir aunque vagamente finalmente no pude soportar más esta repetición interminable y decidí tomar alguna acción sin saber lo que esperaba ganar con eso regresé al departamento de lencería para buscar a la antigua vendedora de alguna manera no me sorprendió en absoluto que no estuviera por ningún lado llegué aproximadamente a la misma hora del día en que la había visto originalmente pero tal vez estaba enferma o la habían cambiado de turno de todos modos encontré al gerente y le pregunté por supuesto no sabía a quién preguntar por su nombre alguna vez se intercambian nombres con el personal de ventas ninguno de mis clientes lo había hecho a menos que quisieran un contrato así que intenté describirla eso era bastante fácil de hacer y además cuántas mujeres como esta emplearía me hiciste señorita dijo el gerente riendo entre dientes no puedo decir que hayamos contratado a alguien con esa descripción ¿estás segura de que tiende en la tienda correcta? pruebe en Gimbel inevitablemente el hombre había comenzado a dejar que sus ojos se posaran en mi pecho me volví y me fui con bastante rudeza me temo no hace falta decir que estaba conmocionado podría haber sido quizás de Gimbel pero no tenía al menos confianza en mis propios sentidos sin embargo no estoy segura de cuánto tiempo esto siguió siendo cierto los sueños se volvieron mucho peores la vieja bruja todavía me visitaba en sueños pero ya no eran simples repeticiones de ese primer encuentro comenzó a aparecer en el dormitorio conmigo mirándome como si me suplicara que hiciera algo al principio no podía decir con precisión lo que quería aunque sabía que debía ser algo malsano y realmente no quería saberlo pero cada noche el sueño se hacía más claro y duraba más de modo que por fin pude ver en qué lugar de la habitación obscura apuntaba su mano como una garra vaya simplemente estaba indicando mi propio tocador y en él una caja de Macy's que contenía el sujetador la habitación estaba a oscuras pero podía ver claramente el sujetador porque las costuras brillaban inquietantemente a lo largo del patrón en forma de estrella trazado en las copas sí no parecía haber otra conclusión posible la vieja bruja deseaba mucho que me pusiera el sostén no parecía haber ningún daño en ello y tal vez habiendo obtenido lo que ella buscaba de mí aunque aparentemente sin sentido podría dejar de atormentarme al menos esos eran mis pensamientos a medio formar cuando me levanté aturdida de mi cama agarrando mi camisón contra el frío y para proteger la poca modestia que me quedaba el camisón por cierto no brillaba de hecho lo había comprado en guindles todavía seguro de que estaba soñando le di la espalda a la anciana y dejé que el camisón cayera al suelo en un montón arrugado tomé el sostén y comencé a abrocharlo a pesar de la oscuridad y mi somniolencia pude alcanzar detrás de mí y asegurar el sostén en su lugar con sorprendente facilidad algo que todavía tenía problemas para ser completamente despierta era casi como si una fuerza o entidad invisible guiara mis torpes de dos a pesar del extraño brillo inexplicable el sostén no se sentía diferente de lo que solía ser mientras reflexionaba distraídamente sobre este hecho me volví para ver si tenía la aprobación de la vieja bruja para descubrir que como en la tienda semanas antes había desaparecido solo que ahora algo más había ocupado su lugar empecé a gritar pero el aturdimiento de la vista ahogó el sonido en mi garganta donde la vieja había estado unos momentos antes ahora se erguía a una enorme cosa en forma de barril con lo que parecían ser estrellas de mar brotando de ambos extremos de su tronco como estrías verticales creo que estaba un poco inclinado para no raspar el techo tan grande era la altura se erguía como un árbol de navidad gigantesco y malévolo este intruso indeseable del más allá del vacío cósmico de dimensiones inimaginables antes de caer en el misericordioso olvido recuerdo haber pensado con amargura que nunca más podría celebrar la temporada navideña con júbilo por esta repugnante visión de los verdaderos horrores del cosmos jamás soñados por los hombres por la mañana me desperté aliviada porque al menos el sueño había terminado pero el terror volvió mil veces cuando miré hacia abajo y vi que estaba usando el sostén entonces no había sido un sueño pero quizá me había limitado a caminar dormida me aferré a esa débil esperanza como si fuera la cordura misma irónicamente por primera vez en muchos días me sentí refrescada por el sueño profundo que finalmente había tenido gracias al desmayo pero el nuevo rigor que sentí al principio solo me hizo sentir más propensa al pánico sabía que debía controlarme nos guste o no no había nada que hacer más que ir a trabajar como de costumbre tal vez al entrar en la rutina normal mi mente se calmaría lo suficiente como para que se me ocurriera alguna idea tuve una ¿por qué no llamar al reverendo McAllister descargar mi alma y pedir consejo? seguramente él sabría qué hacer era solo mi estúpido orgullo lo que me había impedido pensar en eso antes así que a la hora del almuerzo lo llamé de larga distancia afortunadamente accedió a tomar un autobús a Nueva York para hablar en persona en solo unos días cuando colgué el auricular experimenté la mayor sensación de calma que había sentido en semanas pude pasar el resto de la jornada laboral con calma aunque no pude resistir un estremecimiento ocasional ante la perspectiva de intentar dormir esa noche esa noche tomé pastillas para dormir y me fui a la cama no tuve problemas para conciliar el sueño pero luego las pastillas me traicionaron porque debieron haberme dormido tan profundamente que ni mis propios gritos pudieron despertarme dormí de cara a la ventana pero en algún momento de la noche me di vuelta asentando mi rostro en la suavidad de la almohada mirando hacia la habitación me desperté o soñé que me despertaba una extraña tubería sobrenatural que parecía provenir de mi tocador de mala gana abrí los ojos o soñé que lo hacía ahí estaban tanto la vieja bruja como la criatura imponente que apenas pudieron contentarse con la impía alegría que sentían ante la perspectiva de lo que estaba segura que sería mi perdición la cosa crinoide o era un equinodermismo la biología de la escuela secundaria apenas me había preparado para esto temblaba y se balanceaba emitiendo pulsos irregulares de un resplendor violación la vieja se echó a reír aunque no pude oír ningún sonido y se acercó a mí esta vez no solo me hizo señas sino que sostuvo algo en sus manos haciéndome un gesto para que lo tomara pasó un momento antes de que mis ojos se adaptaran lo suficiente a la penumbra como para permitirme ver lo que sostenía pero por supuesto era el sostén brillando como antes pero ahora aparentemente vivo como una especie de sensibilidad blasfema sus correas se agitaron suavemente no movidas por la brisa buscando ansiosamente abrazarme sin voluntad propia a la que recurrir me levanté de la cama dejé a un lado mi camisón y me acerqué a la bruja guiar mis senos hacia las copas familiares era todo lo que necesitaba hacer mientras el sostén procedía a ajustarse y cerrarse no me atreví a adivinar que más ultrajes a la cordura y la modestia me aguardaban pero pronto lo descubriría todo a mi alrededor los muebles las dos horribles presencias incluso las paredes de la habitación se derrumbaron y yo me encontré cayendo al vacío al principio esperaba que fuera un desmayo producto de la conmoción pero no iba a ser tan favorecida una nueva escena comenzó a tomar forma para reemplazar al anterior y aunque no podía sentir nada firme bajo mis pies parecía que ya no estaba cayendo a mi alrededor por todos lados comenzaron a emerger de la oscuridad lo que parecían ser dos poderosas mandíbulas que comenzaban a cerrarse sobre mí flotando libre en el éter como estaba comencé a retroceder inútilmente en la única forma que me quedaba acurrucándome en una bola fue tan cuando hundí la cabeza en mi pecho noté que ahora estaba completamente desnuda instantáneamente me di cuenta de que era lo que pretendía tragarme ningún lector puede haber dejado de adivinar que fueron las dos copas del sostén de la perdición que crecieron hasta alcanzar proporciones fantásticas y se unieron para formar una esfera a mi alrededor tan pronto como me di cuenta de esto finalmente me hundí en la bienvenida inconsciencia desperté pero todavía no me atreví a abrir los ojos desesperadamente esperaba estar de vuelta en la habitación de mi apartamento pero sabía que no a lo lejos podía oír extraños vientos atronadores azotando con furia como si salieran de los abismos cósmicos de la noche sin fin llevados a lo largo de estas corrientes llegaron los gritos estremecedores de demonios alados y sin rostro nunca vislumbrados en la tierra por hombres cuerdos o despiertos por fin no pude mantener los ojos cerrados por más tiempo lo primero que vi al abrirlos fue más oscuridad pero inmediatamente un resplandor peculiar comenzó a crecer en la distancia al principio no era más que una luz teña como de un falso amanecer pero luego una forma comenzó emerger del resplandor no podía decir si la luz estaba asumiendo una forma más definida o si simplemente había servido como un portal para la aparición del extraño ser la entidad en sí fue al principio difícil de captar con la vista parecía una vaga acumulación de globos luminosos miraba más de cerca a la cosa mientras acercaba a mí o quizá yo me acercaba a ella en esa deformación adimensional no había forma de saberlo supe cuál sería mi destino verás el extraño sostén había sido de mi portal comprenderás que mis pensamientos y recuerdos están confundidos ahora ni siquiera estoy segura de cómo o si puedo comunicar todo esto pero debo intentar compartir mi historia con ustedes ya que no tengo nada más que pueda hacer por toda la eternidad que ensayar mi historia una y otra vez ahora sé que soy una faceta de esa entidad interdimensional porque a medida que mi visión se hizo más clara pude ver con horror que todos los globos pulsantes tenían pezones el resto de mí se está disolviendo rápidamente en la masa gelatinosa pero antes de que yo como sal ya no exista y solo quede en mis pechos permítame dejarles mi triste historia como alertencia quédate en casa en smithval aprende de mi experiencia es demasiado tarde para mí pero no para ti no te pongas el sostén de la perdición este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de patrón si estás interesado en apoyar por favor visita patrón.com diagonal el abuelo kraken sigue escuchándome a través de youtube facebook ivox itunes spotify deezer tuning radio y amazon music encuentra los links en la descripción agradezco a dorel adán aguilar aguirre amador campos valdés monin mo abran martínez javier matiz mario reyes ram uluger y roal torres sánchez se despide hasta el siguiente audiolibro el abuelo kraken hasta la vista m 20 20 22 23 23 24 29 31 30 Gracias por ver el video.